Música Vamos a ver varias cosas, vamos a aprender un poco sobre el estilo, ¿Quiénes eran? Vamos a ver nuestros combates, vamos a aprender sobre las formas de los vikingos, cómo hacían su magia, y también vamos a aprender un poco sobre los barcos, sobre los dioses también, y vamos a platicarlo con algunos combates, unos en grupo y otros en igualdad. Muy bien, entonces nuestro primer tema de hoy, antes de comenzar con una demostración de combate práctico, es, vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes serán los mismos? Muchas veces entendemos nosotros a los vikingos como guerreros bárbaros, guerreros salvajes sin mucha educación, llenos de violencia, cueros, saltos, con unos cascos cuernos, que iban y destruían todo lo que pudieran, y saqueaban. El problema de eso es que sería la caricatura de los vikingos, no lo que en realidad son los vikingos. Lo que vemos en los videojuegos, en la serie, entonces si alguno de ustedes vio la serie de vikingos, en Netflix, los vikingos, generalmente, está lleno de caricaturas de los vikingos. ¿Por qué es una caricaturización? Es como si uno viera a Toby Yerdy, pensara que así son los gatos y los patrones de verdad. No tienen esa forma, no son así exactamente, así los recordamos. Entonces, normalmente lo que vemos del vikingo rapado, de los lados, con tatuajes aquí, muy fuerte, lleno de ropa, de cuero, eso es una fantasía total. Eso nos lo han inventado para que se resalte el actor que está guapo o algo así, para que veamos todos los pernos en un leado de los vikingos. Entonces, ¿quiénes fueron los vikingos? Los vikingos fueron un pueblo del norte de Europa que vivió en un lugar llamado Escandinavia. Si ustedes ven el mapa de Europa, Escandinavia tiene así, como un chulito hasta arriba. Que digan que Europa tiene como un chulito hasta arriba. Esa cosa así doblada, que está casi en Inglaterra, sería Escandinavia. Por eso a veces los llamamos Escandinavos, pero también se les llama Norte. Entonces, fueron esos pueblos que vivieron en esa zona del norte, entre el siglo VIII y el siglo VIII, para ser más exactos, en 793 al 1066. Gracias. 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 Gracias.